Ok, son las 10 de la mañana, estamos en un lago Kluwani, y este edificio se llama Casa Caracol, porque está en un diseño circular como un caracol. Está chiquita y redonda, aquí tiene algunas cosas, por ejemplo, esto es para la leña, a ver si puede ver atrás, no, es muy oscuro ahorita. Bueno, por donde esto pone la leña para quemar, para la estufa, ahí arriba con la ventana es el dormitorio. No tiene electricidad normal, solo tiene electricidad solar, y estos luces son los LID. Aquí, aquí se puede ver la pantalla solar, ahí arriba, y está en el mero mero bosque. Y está hecho de dos paredes, parece que es una pared, pero no es, tiene la pared interior, y después el solante de espuma, y después otro nivel de madera y concreta, cemento. Y tiene, en algunos lados, botellas, y estas botellas son de diferentes colores, y en el día, se muestra, si, en el día, se muestra luz, ok.